El día de hoy trabajaremos el Heian Go Dan, es el quinto Heian en el cual ya involucra algo particular, es un salto y hoy día vamos a estar acompañado de Josué y vamos a trabajar a Joy, vamos a hacer técnica por técnica, primero Uchi Uke, Ich, siempre acá muy importante, igual que el Heian Sandan, que de aquí no esté abierto el codo, que muchos hacen el codo abierto y por acá se ven bien pegado acá y acá el choco sube, y girando lo más que pueda sin que la rodilla caiga, acá en la rodilla, esto no, siempre manteniendo la postura y de aquí de menos a más, de abajo hacia arriba, Ich, de abajo hacia arriba, que se vea un control, en los nudillos a la altura de la costilla, codo abajo relajado, como si una gota como el rocío caiga por este lado, igual para el otro lado, Ich, codo pegado, Ni, Sam, de abajo hacia arriba, Epa, muy bien, Morotu Uke, Ich, bien, ahora con rotación, recuerden siempre el Kokutsu, esta parte de acá, la rodilla conectado, el aductor, el glúteo, Ni, Epa, Yuyu Uke, hacia abajo hacia arriba, Ni, Sam, lento, hasta donde jalo, hasta que el codo esté en la cintura, hasta ahí agarro, ahora hago vibración, Ich, o no, vibración, otra vez hacemos eso, recuerden esto, no solamente es estirar el brazo, sino es vibrar, Ich, vibro, y ahora viene avanzando, traslación de la cadera, Ni, Epa, muy bien, ahora aquí tiene que ser cerradito, bien cerrado para poder girar, Ich, Epa, y aquí como siempre digo, el codo, muy importante, codo y cadera, el Kibadachi, donde salió volando el micrófono, ahí está, no se preocupe, se pone, la fuerza pues, Kibadachi, muy bien puesto la punta de los pies, metido la punta de los pies, línea recta, las rodillas conectadas, el glúteo conectado, el abdomen también, Ni, Sam, Gira, mientras va girando la muñeca, va cerrando bien el codo, y acá, trabaja, Ich, a golpear, Ich, Epa, ahora aquí viene vibración de la cadera, vibración, alguien viene a atacar acá, y va a bloquear, Ich, Epa, vibración de la cadera, y ahora hacia arriba golpea, Ni, Sam, arriba, bien puesto, bien conectado acá, que no está por ningún lado, siempre al dedo meñique, en este hueco que hay en el brazo, un reforzado el brazo, y aquí, muchos hacen esto, están acá, y se ponen a correr, para saltar, No, de aquí, es directo, salto, en el aire tengo que estar aquí, piernas flexionadas, manos pegadas, para caer firme en Kostra H, Ich, Epa, estamos acá, bien firmes, Yuyu, que cuerpo derecho, ahora hacemos con la cadera, el muerto de Uke, Ich, Epa, aquí giramos, rotación, Ni, cerramos bien la cadera, trabajamos palma de la mano hacia arriba, Ni, Epa, Manji Uke, bien puesto el brazo acá, un buen bloqueo, y de abajo hacia arriba, Ich, mantiene el control abajo, 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 y aquí, algunos hacen esto, el giro, giran por completo, adelante, pie atrás, y otros hacen uno, y Pan, directo, es fluido esto, fluido esto, uno y Pan, entro, en esta ocasión vamos a hacerlo fluido, está bien, lo otro también lo pueden hacer como para competencia, pero lo correcto es hacerlo fluido, uno y Pan, entrar directo, Ich, Gira, y entro, Ni, Epa, bien puesto ahí, que la rodilla no esté caída, y lento, Ich, Yuyu, muy bien, ¿cómo es este giro de acá? Ponte, ponte Josué acá, sobre talón, izquierdo sobre talón, y derecho sobre punta, Ich, Ich, uno y adelante, Ni, ZAM, ECO, muy bien, siempre puesto, bien puesto acá para el bloqueo, ¿cómo me doy cuenta que está bien? porque acá, justo encima de su cabeza está el puño ahí, bien puesto, Ni, Yuyu, excelente, ahora, ¿cómo puede ser un Bunkai? Ponte mirando hacia mí, ponte quedando para ahí, ECO, vas a avanzar su Ki, Ich, bloqueo, uno, dos, uno, dos, y, tres, Kajisuki, entonces estoy acá, uno, dos, tres, Kajisuki, otro bloqueo, otro ataque, ponte izquierdo adelante, Kamae, haces Maegeri, su Kiara, ¿está bien? Maegeri, espacio, Ich, bloqueo, Ni, ZAM, Han, Han, la parte lenta de acá, estoy acá, Ich, esa parte lenta, Tansuki, Ich, giro, y bajo, Ni, ZAM, PU, y como ustedes han podido ver, el Kata, nuevamente nos enseña una manera de cómo defendernos, poco a poco con la práctica y repetición, uno va afinando esas partes para que después, como un hábito motor, de manera automática uno pueda reaccionar ante un eventual ataque, esto es con un tiempo de práctica, de control, de enfoque y sobre todo de dominio, más que dominar la técnica en sí, la fuerza y la velocidad, el dominio propio, el dominio interno, para que nada nos pueda sacar de las casillas tan fácilmente, que nada me turbe, que nada turbe nuestra mente y nuestro corazón, sino que siempre estar centrado, concentrado en esencia, si quieres saber más, por favor, dale like, comparte, coméntanos qué te pareció este video, porque vamos a empezar a sacar muchísimos videos para poder aprender juntos este camino que es el Karateo, y recuerda, nunca perfecto, siempre, 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 perfeccionándose, que tengas un excelente día, saludamos, ¡Gracias! 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 ¡Ah!